Música Haber llegado a un lugar tan bonito como Punta del Ovo me ha permitido vivir cosas realmente únicas Un lugar mágico donde vivir, un lugar privilegiado con una naturaleza maravillosa un sistema de vida muy agradable, de tranquilidad absoluta Un lugar muy agradable, es increíble, es muy tranquilo, la gente es amable, la escena es hermosa Es un ejercicio para la mañana, ir a relajarse y ir a la piscina, así que me encanta Lo que se puede hacer en el norte, detrás de la playa, que es una playa muy grande, voleibol, andar en bicicleta y surf que es como el deporte principal que mueve a toda Arica, turismo de Arica, en campeonatos mundiales, estar en la mejor hora del mundo Las piscinas en el norte son pesadas, son pesadas, son muy poderosas, es hermoso Los lugares mágicos que existen, las lagunas mágicas, los ríos mágicos, todo eso es lo que la gente busca Y es lo que también espero que cuidemos, porque obviamente esto necesita ser cuidado La invitación sería que vinieran a conocer lo que tenemos no solamente en Pucón, sino que en Chile en general Este es mi primera vez en Chile y no será mi última vez